Hola amigos de MCC Noticias, estamos aquí, mi nombre es John Prada, gerente general de frontería EPA y estamos aquí para compartir el lanzamiento de este proyecto discográfico El tren de los regresos de Jordana. Estamos muy contentos de poder participar en esta gran producción de la mano de Solid Music y EPA en la cual podrán conseguir este gran proyecto musical en la cual Jordana en compañía de grandes artistas de Latinoamérica canta sus canciones más emblemáticas de su discografía de los últimos 30 años. Este lanzamiento está enmarcado en nuestra campaña Vivo Mi Hogar, es una campaña en la que busca enaltecer y resaltar el espíritu de disfrutar el hogar, disfrutar esos espacios que son tan íntimos pero son espacios de compartir en familia, espacios de disfrutar y espacios donde podemos aprovechar y escuchar evidentemente música pero también disfrutar nuestro hogar. Esta discografía la vamos a poder conseguir en todas las tiendas EPA a nivel nacional, en todas nuestras 16 tiendas en las 8 ciudades donde hacemos presencia, pero además también la pueden adquirir a través del 0500 EPA Value, es el número telefónico a través del cual ustedes pueden llamar y pueden adquirir también esta producción musical. Estamos muy contentos de poder disfrutar y manejar esta producción de la mano de Sony y con Jordano y esperamos que la disfruten. Muchas gracias.